No quiera te encuentres tú, siempre estás conmigo Te juro mi vida, que nunca te olvido Cuánto debo quererte, que todo perdono Tú siempre estarás en mí, amo vida Seremos como esos amantes que no te olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino te lleva allá donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Y el destino me lleva allá donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios, te sigo queriendo ¡Gracias!